El tema de ayer de este chico Anro, que es parte del elenco de Alofoque, en este caso confirmado ya por la Policía Nacional que este joven estuvo apresado en Santiago, Villalona. Bueno, el caso de Anro, pues ayer lo estuvimos hablando y hoy pues ahora salió el vocero de la Dirección Ciudad Central de la Policía Nacional, el capitán Fernando Pérez Valerio, quien confirmó que el influencer Anro Rivas, el popi, fue apresado el pasado sábado en Santiago tras ser acusado de robar una cartera en una discoteca de esta ciudad. Tenemos ahí las declaraciones, vamos a escuchar. Esta Dirección Ciudad Central de la Policía Nacional, con respecto a su pregunta sobre el apresamiento de un joven intuberto en redes sociales, se trata del nombrador Anís Manuel Rivas. Esta persona ciertamente fue detenida por la Policía Nacional, al cual se le llenó un acta. Este joven fue pasado a la Fiscalía de esta ciudad de Santiago. Este hecho ocurre el día 23, sábado 23, sobre una discusión en torno a la supuesta situación de un bolso o un monedero rigutó en esta ciudad de Santiago. Bien, ahí pudimos ver la información del vocero, en este caso de la Policía Nacional, en donde él confirma, que ya ahí tenemos las pruebas en donde él estuvo, claramente fue apresado en Santiago. Y a través de redes sociales, vi antes de venir para acá, en donde se han salido a la luz varios videos donde Anro está con la cartera. O me fueron muchachos aquí, ve. Ahí bailando, bebiendo, ya tú sabes, con la nota allá arriba, con mis aprueblos, entonces la cartera aquí, ve. Ahí. Y ella ahí. Ya tú sabes de lo mío. Y la cartera ahí, abierta. O sea, abierta. Entonces, ¿qué pasa? Por más que tal vez queramos poner la situación, lamentablemente, las pruebas están ahí. Y si te ven con la cartera y recuerda eso, ¿cómo se diría? Eso le hace un giro totalmente a las declaraciones que dio en el en vivo. Porque, ¿qué fue lo que dijo en el en vivo que hablamos nosotros ayer? No, que lo habíamos ahí, entonces un panamio la cogió, y yo estaba en la jipeta, me la llevan a la jipeta, y yo fui y se la llevé, qué sé yo qué. Porque, no, contradice el que usted ya está publicando videos, usted bailando, dándolo todo, y la cartera ahí. Y usted ahí. La cartera abierta, donde se ve el monedero, una cartera dorada, con el monedero abierto, donde se ve el monedero y las cosas. Entonces, es como dice, yo creo que fui tu dueñita ayer, cuando surgen estas cosas de amistades, centros de diversión, alcohol, no se piensa ni se analiza la situación. Y otras cosas. Y otras cosas, exactamente. Exactamente, provoca este tipo de hechos. Llega a un punto, él como se ha venido de multifacético, de querer decir no, porque lo que yo hice no, y empecé a sacar sus conclusiones. Y acepte su error, que usted se pasó de trago, quién sabe lo que pasó, y usted cogió esa cartera. Usted ha fumado mal de la cabeza, de todo el bochinche entre sus amigos, aquí estoy yo, soy famoso, lo que sea, y cogiste la cartera. O sea, yo no sé por qué, que le dan tanta larga. Si usted comete un error, dígalo. Y si lo dijeron ayer a la Policía Nacional, que usted está apresado, hay videos que usted tiene la cartera aquí abajo, contradiciendo lo que realmente pasó. Ya, dígalo. Porque, total, y si la devolvió, entonces, pues, también se evita eso. O sea, no evitamos todo. Ese evita problemas, no evitamos hablar más del tema. Y tú decís, mira, yo estaba pasando de trago, no me acuerdo bien, al parecer sí la tenía, porque veo los videos y viéndolo con mis propios ojos, que me puedo dar cuenta que en la nota que yo tenía, no sabía que cogía esa cartera, pero ya la devolví. Está el dinero ahí, lo que había, la muchacha, la que era dueña de la cartera, y eso está resuelto. Pero venimos aún en vivo a contarme un cuento triste y decirme a mí, no, porque mira, que estábamos aquí, entonces, que después, y en la jipeta, y que yo fui, nada se ha esclarecido totalmente. Y hay que ver, porque ahorita siguen más videos, quién sabe qué más se urge a la luz, salen más declaraciones, ahorita quién sabe si sale un amigo de él que estuvo con él, y no, porque mira, pasó esto, porque se espera de todo, porque este caso todavía está caliente, esta polémica, todavía está ahí. Pero lo que sí es cierto, y pudieron escuchar la palabra del vocero, es que sí, él fue apresado por ello en Santiago, que eso él no lo dijo en el en vivo, cuando lo estábamos viendo ayer. Hasta ahora eso, así que va la situación, como yo mencionaba anteriormente, hay que ver si salen más cosas a la luz, de qué realmente fue lo que pasó esa noche, y si la dueña aparece, si se acuerda, la dueña de la cartera o algo, da una declaración de realmente lo que sucedió. Pero para que ustedes tengan en cuenta, y salen y disfruten, pero no para ponérselo, por favor, que la juventud sale para ponerse loco. Yo comparto, muchos saben, yo comparto, yo muevo mis tragos, yo muevo de todo, menos, ¿cómo que se llama, Clemens? Lo vemos todo, menos de eso, hago mi camp, bailo, disfruto. En chichajete para el karaoke. Pero no, claro, pero no ando dando vergüenza y pen y metiéndome en lío, que ese es el problema, se dejan llevar del coro de la checha, como dice Angie, de una cosita que te doy, para que terminemos la noche de pasarla heavy, de pasarla bien, y el que te jode eres tú. Esta es mi opinión. Bueno, es todo de Anro. Tú sabes que realmente, con todo y todo el vocero de la policía, ¿verdad? Salí a hablar, obviamente se ve que es un show mediático. Aunque saliera a hablar, y aunque fuera verdad, pero ustedes saben que como se trata ya de una figura que está al lado de Alofoque, siempre se va a buscar, pero es lo mismo que yo dije ayer, siempre se va a buscar empañar el nombre, aunque él sea culpable, pero siempre se hace eco. Pues si hubiera sido alguien normal que hace eso, que se robó la cartera y vaina, quizá no trasciende tanto, como es la figura de este muchacho. Sale el vaina, habla así, él tuvo preso, él tuvo aquí. Y obviamente a eso le han dado en la red, por ya la figura que representa, y la empresa que representa. Él le explicó que él devolvió la cartera, si él tuvo precio y lo soltaron, fue porque ya él no tenía problema, porque si hubiera tenido problema, lo dejan preso allí en Santiago, hasta que se investigue el caso. Entonces, no sé, lo veo como un show mediático, como algo como, como un tag, como tú sabes. Bueno, hay que analizar bien, la cuestión de si es un show mediático. Porque no ha salido nada, de que la cartera era mía. Exacto, o sea, por esa parte ahí sí te la puedo dar. Con muchos mediáticos. ¿Qué pasa? Si a las autoridades, porque uno, como los reporteros de Santiago, y aquí, por ejemplo, si hubiese pasado aquí, nosotros tenemos el deber de preguntarle a la policía si eso ocurrió en realidad. Y entonces, a partir de ahí, que ellos respondan, esa es la responsabilidad de la Policía Nacional. Por ejemplo, si hubiese pasado aquí en San Francisco, lo de Agro, yo le hubiese preguntado a Duaris Palma, no sé cómo se llama el nombre. Duarte Genis. Duarte Genis Paula, que es el vocero de la policía, y él hubiese dicho que sí. Y eso hubiese sido noticia aquí en Macorís. O sea, es show, pero es porque principalmente, Anro es una figura que ya es pública, porque Alofo que lo convirtió en figura pública. Porque Anro era un chamaquito de las redes, que hablaba su vaina y... Hablaba todo su plepla. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que Alofo que comete la gran idea de llevarlo a los medios de comunicación, no sé para qué, o a su medio de comunicación. Sus razones tendrá, pero se le critica y todo, pero cuando, en el caso de ayer, con la información que teníamos disponible, nosotros se la dimos a Rosela, le dimos la razón, fuimos un poquito... no consecuentes, fuimos un poquito suaves, porque era la información que nos dio, porque él fue la primera persona. Ahora, si la policía con este caso nos dice, y está ahí el video, de que Anro estuvo preso en Santiago por ese problema de la cartera, y lo vemos a él gozándose la vida con la cartera rastro encima, entonces lamentablemente Anro, a menos de que venga otra versión que pueda confirmar o desmentir lo que dice la policía, pues ahora mismo Anro queda como un payaso y un mentiroso. Porque, eso es lo que digo, hay que ser contradice, porque ¿qué dijo en el en vivo ayer? Que el amigo la vio de que en la mesa, la cogió, en la mesa en la que ya estaban y fue y se la llevó para allá, que no sabía de esa cartera. Entonces, en el video está ahí con la cartera arriba, que nosotros pensamos que fue una confusión y yo que hay una confusión. Yo creo, en el en el en la parte donde, por ejemplo, se puede decir que podemos, estamos ayudándole un ching a él, para que no se lo coman vivo, yo puedo entender que el que está borracho, a ver una cartera, y lo graban, y después se la quita, pero en el momento lo graban, porque es que hay que verlo del punto de vida, de que él es una figura y todo el mundo se quiere curar con él, y todo el mundo quiere vivir con él, ¿me entiendes? Puede ser que la agarra a la cartera y se la pusieron y lo estaban grabando para curarse con él, ¡ay, mira! Que se yo que, después de agarrar a la cartera y la puso por ahí, ¿me entiende? Y cuando era otro del coro la tenía, después yo le entregan y pasó lo que pasó. Me decía, eso yo tratándolo de ayudar, ya es porque lo estamos tratando de ayudar, pero el pobre no se ha dejado ayudar, porque está diciendo una cosa, y otra gente dice otra. ¿Por qué se cree que más sabe? Y esta gente dice otra, entonces, nada, sino un sonido que aclaren, yo lo estoy tratando de ayudar, poniéndolo de que él, puede ser la víctima, de que lo hayan estado usando, y así, digo yo, ¿me entiendes? Exacto. ¡Gracias!